Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Hutchison Ports y Cade presenta Crónicas Portuarias en Conexión B, análisis, entrevista. Está listo Miguel Salvador Rodríguez Azueta con las Crónicas Portuarias de hoy. Adelante Miguel, buenas tardes. Buenas tardes Jorge, amigos, pues una excelente noticia que tiene que ver con el medio ambiente. Hutchison Ports a nivel internacional obtuvo su aprobación en la iniciativa de objetivos basados en la ciencia, Jorge. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es muy importante porque tiene como objetivo en el grupo reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y llegar al net cero en el 2050. Bueno, pues esto es limitar el calentamiento global. y llegar a limitarlo del 1.5 a niveles preindustriales, haciendo una investigación, pues ya nada más en 1950 andábamos entre el 0.1 y 0.2 en el calentamiento global. En el 2020 se elevó al 0.75 porque con estos efectos, los cambios del cambio climático y pues no, no hay que dejar pasar ni soslayar esta situación. En días pasados vi un video de unos campistas, unos montañistas que estaban en el pico de Orizaba y no, hombre, pues parece un desierto, Jorge. Entonces, mucho ojo porque, bueno, pues este cambio nos afecta a todos. Qué bueno que empresas comprometidas con el medio ambiente como Hutchinson Ports pues están trabajando ya de manera, vamos a decirlo, comprometida ya con objetivos a través de esta iniciativa de Objetivos de la Ciencia. O sea, no es nada de me voy a tomar la foto de que aquí ya tiré la basurita. No, no, están trabajando en la electrificación de sus unidades, en alternativas de combustible para el funcionamiento operativo de todos sus recintos, por todas sus unidades de negocios. Y bueno, nos da mucho gusto saber que estamos contando con Hutchinson Ports para esto. Y bueno, pues este, entre otras noticias también, Jorge, amigos, hay que tener mucho en cuenta que cuando estamos anunciando que se abre una vacante para empleo, ya sea en Hutchinson Ports y Cabe o en Hutchinson Ports TNG, pues los canales oficiales hay que verificarlos. Está Hutchinson Ports TNG pues advirtiendo que hay algunas páginas que se están abriendo y que están solicitando aparentemente por parte de Hutchinson Ports TNG a personal. No es así. Sigan, insisto, sigan los canales oficiales de Cabe. No se dejen engañar. Por aquí también les hemos dado a conocer cualquier cosa donde se pida dinero o alguna otra cosa que no tenga que ver con el trabajo, pues hay que reportarlo, Jorge, en las redes sociales. Ya saben cuáles son los canales oficiales, ya sea Hutchinson Ports TNG o Hutchinson Ports y Cabe, Jorge. Así es, Miguel, hay que estar muy atentos, siempre buscar los canales oficiales, no irnos por páginas apócrifas, ni por mensajes de texto, ni de vía WhatsApp, ni por correos electrónicos que nos lleguen. Hay que ir sobre las páginas oficiales. Y lo primero que comentaba, sí, una felicitación a todo Hutchinson Ports por este compromiso social que tiene y sobre todo 100% inmiscuido en el tema medioambiental con la mitigación a los problemas ambientales que son una realidad que estamos viviendo en el mundo y empresas responsables como Hutchinson Ports haciendo lo propio, Miguel. Así es, Jorge. Y bueno, pues estar muy, muy pendientes de las actividades. Quiero aprovechar el espacio para felicitar a Luis Exome Zapata, que está cumpliendo años el día de hoy. Es un excelente amigo transportista, por supuesto, y conocedor de todos estos trabajos que se hacen en el medio operativo. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando muy duro para seguir dando a conocer lo que se realiza en los puertos y sobre todo estas iniciativas que ayudan al medio ambiente. Así es, así es. Igualmente, le mandamos un fuerte abrazo a nuestro buen amigo Luis Exome Zapata por su cumpleaños. Miguel, como siempre, muchas gracias. Vamos a estar contigo en la semana. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Hutchinson Ports y Cabe presentó Crónicas Portuarias en Conexión B Análisis Entrevista